¡Levantamos los trofeos en alto! ¡Estos son los ganadores! ¡Estos son los campeones! ¡Invitamos al piloto Lorgio Sandoval y al navegante Enrique Barzola! ¡Fuerte el aplauso! ¡Levanten los trofeos! ¡Estos son los campeones! ¡Miguel! ¡Siete veces campeón chiquisaqueño! ¡Ganador y campeón en Potosí! ¡Ahora ganador y campeón en Oruro! ¡Segundo lugar entregado por el presidente Adesu! ¡Primer lugar entregado por el abuelito de Mauricio! ¡Levantamos los trofeos! ¡Estos son nuestros campeones! ¡Ahora! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chelo ser campeón sudamericano! Y queremos pedirles un fuerte aplauso para Johnny Porque batió el récord de Armin Franulik Con 47 minutos 35 segundos 3 centésimas Johnny, tu nombre está puesto en la doble Sucre Potosí ¡Ahora eres el nuevo héroe de la carrera! ¡Ahora! ...del campeonato departamental Mixto, Adesu y Adepo 2023 ¡Gracias! Agradecemos la presencia de todos los hermanos Que llegaron para la premiación Más es dos